Música ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rhea en Hola Vecino Nos tenemos delante para que veamos lo feo y extraño que somos O sea, tenemos como el cuerpo muy desproporcionado La última vez nos vimos dentro del armario Iba a decir dentro del ascensor, no sé por qué Nos vimos dentro del armario, no nos veíamos muy bien Y ahora pues, he dicho, pues vamos a vernos perfectamente O sea, tengo como los pies diminutos, ¿vale? Pero luego tengo la cabeza como turbo gigante Me da la sensación de que no tengo bastante superficie, bastante apoyo Y que me voy a, ¿sabes? Me voy a caer de cara No sé, como que somos... Ay, qué susto Como que somos muy feos Mira, mira, tengo un caracolillo en la barbilla Soy horrible, bueno ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Después de ver pues lo feo que somos, ¿no? Pues vamos a hacer algo que yo quería hacer Y que vosotros me habéis apoyado, lo dije en el capítulo anterior Y queréis verlo y es que vamos a ver si pasa algo Cuando atravesamos la puerta del final de abajo del sótano El vecino nos abre la puerta Porque estaba cerrada con tablones Y él entiende que tenemos que entrar en su casa Así que como tenemos que entrar en su casa Vamos Vale, está ahora mismo está en el salón Tiene la puerta cerrada Yo me puedo meter por aquí tranquilamente Vamos a coger la linterna Porque si nos metemos en el... Déjame vivir, ¿vale? Déjame vivir Como luego vamos a tener que entrar en el sótano Quiero entrar con luz Vale, vamos a probar una cosita Aquí detrás, ¿vale? Vamos a intentar subir directamente al tejado Lo que pasa es que tengo que romper esa ventana Vale, vamos a ver Por aquí Vamos a ir... O sea, iba a decir Vamos a ir agachados Pero me voy a pillar de vino ¡Buuu! ¡Buuu! Ahora no tengo... No tengo mi escopeta Pero estoy al hombro Súper efectivo Súper efectivo Me dijisteis en el capítulo anterior Que me dejé una puerta por revisar En el... En la habitación donde estaba el cuervo Que al fondo, al lado de los fuegos artificiales Había una puerta con tablones En ese momento no podía abrirla Porque no teníamos la palanqueta Para sacar los clavos Pero de todas formas Ya estuvimos en esa habitación ¡Estáte quieto! Que tengo que entrar en mi casa ¡Estáte quieto! Porque esa habitación Es en la que entramos En el capítulo anterior No en el anterior A través del agujero que hay en el techo Mira, me voy a llevar esto ¡Ay! ¡Ay! Siempre que suena la música Me pongo como muy tensa Y empiezo a decir ¡Ey! ¡Ey! ¡Ni! ¡Ni! Dije el otro día Pues eso Me pongo muy tensa ¡Niño! ¡Váyase! ¡Váyase a casa! ¡Haga sus estiramientos en casa! ¡Haga pipi! O bañese con ropa Lo que quiera Pero váyase De aquí ¿Vale? Yo quería probar Si había otra forma De subir al piso de arriba Sin tener que pasar por dentro de la casa Quiero hacer una montaña Con las cajas Y he cogido el neumático este Para ver si lo puedo lanzar Contra el cristal Y sería una forma De entrar directamente Al piso de arriba Sin Pasar por dentro Pero ¿Cómo me has visto? ¿A través de la pared? ¿Cómo me has visto? Si te has ido a la habitación del fondo Míralo Maldita sea Maldita sea Ahí tenemos más cajas ¿Vale? Lo digo Por si luego No podemos hacer Toda la columna esta Que quiero hacer ¿Ya? ¿Termina? ¿No? Yo me voy por detrás Hace falta que yo me vaya por allí Para que él se gire y me pille Que estoy en mi zona Estoy en mi zona Estoy en mi casa Maldita sea Estoy en mi jardín Vete por ahí Vale Vale, vale, vale Vamos, vamos Vale, vale, vale Me quedo por aquí Vale, vamos a intentar Coger las cajas estas Y ponerlas Vale Para hacer una especie de torre Vamos a ver si soy capaz Seguramente no, vale Pero Yo voy a dar mi mejor esfuerzo Vale Vamos a ver Hay muchas Es que hay muchas Hay muchas Tengo que hacer aquí Una especie de escalerita Yo creo que puedo, eh Podemos hacerlo Podemos hacerlo seguro Además salto bastante Que me asuto Que me asuto Y si me la dejo debajo Igual Eso es muy Minecraft, ¿no? A ver Que se me va todo Esto es más complicado De lo que parece, eh Vamos a ver Vamos a intentar Hacer una escalera bien Porque tenemos muchas cajas De veras Vale Voy a coger un par Vamos a ver Vamos a ver Si puede ser Es que Es que Me bugisiono Ahí ¡Ay, ay, ay! Tengo otra caja Tengo otra caja Chicos ¿Qué pasado? ¡He subido sin querer! ¿He subido sin querer? No, no pretendía Vale, no No es tan fácil No es tan fácil No, no Bueno, después de varios intentos Y cuando ya casi lo tenía Las cajas todas montadas Que me faltaba la última La he puesto Y han desaparecido todas O sea que Paso De seguir intentando Entrar de otra forma Porque no furula Así que vamos a coger No, me había dado cuenta Que había ahí una pelota Vale, vamos a ver Vamos a probar Sí, sí, sí Que lo rompe Sí, que lo rompe ¡Qué pillote! Pero qué pillote O sea Me ha pillado de pleno En plan Estoy entrando por aquí De risas Vale Acabo de romperte La ventana Con un neumático Y me pilla de cara What the fuck ¿Qué pasa? ¿Que ha arreglado la ventana? Da igual Tengo aquí el neumático Yo me la cargo Es que hago todo el ruido Vale, vamos a ver Siempre me quedo Ay, madre Me está viendo, ¿no? Ostras, la leche La leche que me dieron La leche, la leche Eso yo no lo sabía Que me podía esconder Detrás de la puerta Se ha quedado todo rayado En plan de ¿Por qué la ventana está rota? Y ahí mirando En plan de No estoy, no estoy Sabemos desde fuera Que se nota que flipas Que estoy aquí Pero no estoy Ay, my God No, no, no ¡Dámela! ¡He cogido pan! ¡He cogido pan! ¡Toma pan! ¡En tu cara! ¡Pan! ¡Toma! ¡Venga, va! Tenemos que hacerlo ya O sea, voy a coger la llave, ¿vale? Y toda la historia Ya hemos hecho bastante el memo Voy a coger la llave Y cuando ya pueda entrar en el sótano Vuelvo con vosotros Bueno, por las prisas El vecino me ha pillado Como 14 millones de veces Pero bueno Ya tenemos la palanqueta Como estáis viendo Y he quitado un par de clavos Vamos a ver si soy capaz De quitar el resto Como estáis viendo Me ha puesto cepos Me ha puesto de todo Vale, vamos a ver Hazlo Hazlo ¿Vale? ¿Nos vamos? Nos vamos Vale, ya estamos aquí Vamos a coger Y vamos a bajar ¿Qué es lo que tenemos que intentar? Vale Nos vamos para abajo Y ahora Esto da todo el mal rollo Me habéis dicho Que tengo que coger El osito de peluche ¿Vale? Vamos a dejar La llave inglesa Yo creo Y que me tengo que llevar El osito de peluche Para intentar desbloquear Algún tipo de secreto No sé yo Hasta qué punto Esto será cierto Vale, como sabéis Si atravesamos esta puerta O sea, estás buenísima Yo ya estoy dentro Vale, como sabéis Si atravesamos esa puerta ¿Estáis viendo eso de ahí arriba? Si no la alumbra directamente Yo creo que se ve mejor Es como una especie de sensor Pero bueno Como sabéis Si atravesamos esta puerta Se sale el logo De Hello Neighbor La web Donde podemos ir Para ver el desarrollo Del juego y demás Pero yo voy a hacer uso De los trucos De los comandos Digamos Para ponerme en modo fantasma En este modo puedo En teoría Atravesar paredes Vale Si estoy atravesando paredes Y tal Vale Entonces voy a intentar Atravesarla Pero lo voy a hacer por abajo Ahí hay una linterna Hola Ostras Todo esto lo que es Por si acaso Vale Voy a intentar atravesarla así O por este lado Para evitar que nos salga Vale Quiero subir Quiero subir Quiero subir Quiero subir Estamos en el otro lado Estamos en el otro lado Chicos Me estoy liando Espérate Vale Vamos a poner el comando ya Normal para andar No este no es Me estoy poniendo nerviosa Lo estáis viendo ¿No? Vale Vale ahora ya No podemos atravesar paredes Como estáis viendo ahí Hemos pasado al otro lado De la puerta Ese gato da mal rollo Vale Vale Y el techo parece que refleja Lo que hay en el suelo ¿No? Vamos a investigar un poco A ver que hay por aquí Y vamos a hacer un poco De labor de detective Que ya sabéis que me gusta mucho No me voy a acercar a esa puerta Por si acaso Ahí tenemos a un gato Esperaba un cuervo En realidad Estos no somos el vecino y yo ¿Sabes? Ese es el vecino Igual estos somos el vecino y yo No lo sé Vale Se ve bastante bien Yo creo que no hace falta que lleve Otra vez Se repite Mira El cuervo El esto del cuervo ¿Y si las ¿Puedo cogerlo? ¿Voy llena? Voy llena Voy llena Creo que voy a quitarme Esto porque ya No me va a hacer falta ¿Lo puedo coger? ¡Oh my god! ¿Apondrá algo por detrás? Ahora toma el pasaco No pone nada por detrás Me llevo la palanqueta Que nunca se sabe lo que puede pasar Vale Esto es un sofá Sí Es un sofá Vale Tenemos dos caminos Uy Izquierda o derecha Este va hacia abajo Así que me voy a meter por aquí de momento Lámparas Velas Vale Por aquí hay otro camino Esto parece que está Estaba sifteando ¿Sabes? Como si estuviera en Minecraft Para no caerme Hay muchos caminos No sé por dónde meterme ahora Vale Aquí parece que está quemando cosas Como si quisiera quemar muebles O algo así Vale Voy a tirar aquí el oso Ya que me dijisteis Que tenía que intentar quemarlo Vale Vamos a tirarlo aquí Igual me estoy equivocando Pero me pareció Leer en los comentarios Que tenía que quemar el oso Para que me diera una llave Pero este oso es ignifugo Y no se quema Vale Lo dejaremos ahí de momento Más cajas Vale Tres llaves Una puerta Vamos a probar Vale No se abre Ni aquí Ni aquí Vale No nos sirve A ver esta No sé por qué me da Que ninguna va a servir Nada Tampoco abre nada A lo mejor Si hubiéramos bajado Con la ganzúa No sabía que me iba a encontrar No sabía que me iba a encontrar Puertas cerradas Vale Ninguna de estas tres llaves sirven No puedo usar esto ¿No? No Puedo O sea Sería muy pro Que pudiera mirar Por el agujero De la cerradura No, no, no Eso sí que lo quiero Eso sí que lo quiero Maldita sea Vale Vamos a dar otra vuelta Por detrás A ver si Podemos ir por otro camino No Este no me gusta Que ese tiene un agujero Y no me mola Vamos a meternos por aquí Caminos así para abajo En serio Esto me flipa Me flipa ¿Una puerta? Parece la puerta De un armario Ojo Que aquí hay Que susto me ha dado La leche La leche Que susto me ha dado Vale Vamos a ver No El de abajo Quiero abrir Nada Nada Un armario Que no Vale Otra puerta cerrada Con más llaves ¿Y esto qué es? Aquí no hay nada Ah Vale Ya sé dónde estoy Vale Vale El camino Que no me molaba nada Conduce al mismo sitio Se repiten los cuadros Una y otra vez Bueno Creo que vamos a estar En la misma tesitura Nada Y no creo que No No creo que las otras llaves Sirvan Porque es que son Iguales Nada Vale Yo creo que vamos a tener Que volver a echar Mano de comando Vale Vamos a poner El barragost Otra vez Para atravesar Para atravesar la puerta Vale Y volvemos al Mira si me equivoco Al barrag walk Para volver a andar Nada Desde este lado Tampoco podemos abrirla Vale Continuamos Por aquí O sea Unos fideos instantáneos No sé Pero parece Como La tapa De una lápida O algo así De un ataúd Dos caminos De nuevo Madre mía Esto es más largo Pero esto es larguísimo Esto es larguísimo ¿Qué? Vale Esto es unas escaleras Vamos a tirarnos Así en plan Hola ¿Qué es eso? Me imagino que esto será El otro camino Que hemos decidido no ir Sí Efectivamente Hemos venido de esa puerta Vale Los dos caminos Llevan exactamente Al mismo sitio Yo orientándome Ojo Vale Pone Es que me deslumbra Muy fuerte Creo que van en Hello Neighbor Pero entonces Podemos subir por aquí Sí, 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 sí Sí, sí Vale Algo me dice No parece que esté funcionando No lo oigo No lo oigo funcionar No Parece que no Que no pasa energía Ni nada Vale Vale Pues otra vez Echamos de comando Atravesamos Y cambiamos Otra vez Vale Lo rompo todo Chaval Esto tiene una pinta De demoníaco Que no te aguantas No hay nada Un agujero Uff Eh, hola Vale No podemos subir La luz es como muy intensa Aquí, ¿no? O sea Esto es una cama En lo alto Que Eh Hola Vale Vamos a mirar por aquí Detrás Antes de Intentar abrir Esa puerta Espérate, espérate Quiero mirar esto Esto es otro sitio Por el que no hemos ido Lo quiero mirar Todo Todo Y todo Estos azulejos Extrañísimos No sé Qué puerta Será esa No sé Si por esta zona A ver Estamos al otro lado Nada Tampoco parece Que vaya a funcionar Y por aquí detrás Más azulejos De estos Esto ya Ya me he perdido Eh Otra vez Volvemos a bajar Estamos en el mismo sitio Vale Pues Vamos a usar el comando Para pasar Y vamos a intentar Abrir Esa puerta Que parecía No sé Quizás sea La última puerta Que tenemos Esa de ahí delante Porque es que Además Aquí hay una cama En aspecto infantil Está cerrada También Maldita sea Vale Pues atravesamos De nuevo Me da todo el miedo No hay nada No hay nada Se acabó ¿Y hay algo por abajo? Una silla Aquí flotando A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah LOL 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 O sea La puerta No se podía abrir Porque abajo había una silla ¿Era eso? Sí Era eso Pues nada Hemos llegado Al final Del Del sótano Vamos a pegarnos Una vuelta por aquí Creo que todos estos pasillos Ya los hemos visto Por aquí hay otro De estos Aquí hemos estado Sí, ¿no? Sí, creo que es la primera La primera movida De estas que nos hemos encontrado Vale Y creo que ya No hay nada más Pero la verdad Es que el Todo el sistema Que tiene aquí De pasillos Es como muy random ¿Esto lo hemos visto? ¿Esto? O sea No me había fijado Que había más fuego No sé Se está quemando todo Ahí muy hardcore Bueno pues Lo vamos a dejar aquí Ya hemos visto Todo lo que había que ver Después de la habitación De De que se supone Que se acaba el juego La verdad es que el creador Si ha dejado acceso A los comandos Es porque quería Enseñarnos todo esto Vale Este es el inicio Justo Supongo que si me meto Por aquí Es el momento En el que Vuelve a salir Lo de los créditos Porque esta es la habitación A ver Sí Esta es la habitación Del final De mi llave inglesa ¿Puedo llevarme el dibujo? No El dibujo No me lo puedo llevar Vale Pues nada Lo vamos a dejar aquí Ya hemos descubierto Que había Al otro lado De la puerta final Si queréis Que siga probando cosas Solamente tenéis Que dejármelo En los comentarios Apoyar este vídeo Con una manita arriba Si queréis Que siga trayendo capítulos De Hola vecino O Hello neighbor Y suscribiros a mi canal Si no lo estáis Que por lo visto No estáis viendo los vídeos Porque no os están Llegando Así que suscribiros Y darle a la campanita Para que os lleguen Los avisos Que me estáis diciendo En masa Que youtube os quita La suscripción Al canal sin querer Y que no os llegan Los avisos De mis vídeos Así que por favor Revisad si estáis suscritos Si no lo estáis Darle al botón De suscribir Y luego darle A la campanita Que tenéis al lado Para activar las notificaciones De todas formas Os recuerdo Subo al menos Un vídeo diario Este mes de diciembre Estoy subiendo Dos vídeos diarios Así que solamente Pasaros por el canal Que seguro Que encontráis algo nuevo Cada día Así que bueno Por mi parte Nos vemos en el próximo vídeo